Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron sobre el homicidio de una mujer de 27 años ocurrido la madrugada del domingo en Vistas del Valle, al sur de Mexicali. David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, precisó que estos hechos fueron reportados a través de los números de emergencia alrededor de las dos horas. Se recibe un reporte por parte de la central de radio, en el cual indican que en una casa habitación, en el interior de una de las habitaciones, en la colonia Vista del Valle, se encuentra una persona del sexo femenino, la cual presentaba manchas de sangre. Fue momentos después donde arribaron autoridades de la Cruz Roja y agentes de policía municipal como primeros respondientes a la vivienda sobre Avenida Vista del Valle, notificando que la persona había fallecido. Se notificó por autoridades que la persona en vida llevaba el nombre de Gladys Gutiérrez Jiménez, quien al revisarla presentaba lesiones producidas por arma pulso cortante en abdomen y pecho. Los reportes refieren que momentos atrás la mujer se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con quien se dijo era su pareja, la cual hasta el momento no se ha logrado localizar. Conforme vayan avanzando las investigaciones, obviamente se podía reclasificar a un feminicidio. Obviamente está en el procesamiento de la escena, estamos en la primera etapa, en la etapa preliminar. Y bueno, de momento lo iniciamos como homicidio calificado. Así también, se cree que debido a las características en las cuales se encontró la escena y la información que se logró recolectar, a la carpeta de investigación podría tratarse de algo pasional. En el presente año, ya han sido un total hecho de tres homicidios en Mexicali, de los cuales solamente 11 de las víctimas fueron mujeres, según datos obtenidos por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En cuanto a un homicidio de Germán Ramírez Munguía, alias El Chato de 35 años, ocurrido la noche del pasado sábado, autoridades informaron que la agresión pudo darse por un tema de drogas. David Lozano Blancas, coordinador del CIE, indicó que debido a las inagatorias que se tienen, el hoyo exiso y otra persona comiencen a discutir, siendo el motivo por una dosis de droga. Llegan a la discusión, posteriormente sacan un arma y reciben un impacto a la altura del pecho y otro en el brazo, entonces quedando tendido ahí en la vía pública. Como se informó, los hechos ocurrieron en la colonia Benito Juárez, donde autoridades encontraron sobre las vialidades Plan de Ayutla y Río Quelite, el cuerpo sin vida de esta persona. Esta persona ha estado detenida por allanamiento, robo con violencia, robo y portación de arma prohibida. Con información de Elir Reynaga e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.